...por realizar la prueba, después a la Federación Española siempre por su apoyo, a la Aragonesa y después a mi familia que no ha podido venir a verme a este campeonato, pero bueno, sé que lo siguen con emoción, a mi profe que está aquí y a mi psicóloga Patricia Ramírez y a mis amigos. Así que nada, muchas gracias a todos y hasta el año que viene.